Bueno, hemos empezado activando un poco la comunicación en principio y hoy tenemos la primera reunión con el área cultural, digamos, que son las organizaciones más ligadas a las expresiones culturales y sociales en donde vamos a presentar una propuesta de trabajo ya concreta con algunas ideas que hemos ido charlando con algunos secretarios y representantes de algunos programas, bueno, y con la Federación Universitaria, como para ir, bueno, ya empezando a trabajar en base a las demandas que habían manifestado en las encuestas. ¿Y cuáles son algunas de esas ideas que ustedes han estado organizando? Una de las ideas que surgieron en base a las demandas de las organizaciones que son seis aproximadamente las que están más ligadas a las expresiones culturales, demandaron la cuestión de la comunicación, o sea, cómo la circulación de información, la dificultad para el acceso a lo mejor a algunos medios de comunicación, entonces, hablando con el secretario general, la propuesta va a ser trabajar en algún producto comunicacional que después se pueda estar transmitiendo por la televisión, la radio, o mediante un soporte de papel, digamos, impreso, esa forma la buscaremos entre todos, para empezar a expresar desde, con una agenda cultural más territorial, o el enfoque ese es la idea, poder, qué sé yo, poder publicitar o conocer o facilitar la información desde un taller de guitarra de una vecinal hasta un taller de un instituto ya conformado y con una trayectoria, hasta, no sé, una peña, un té tómbola, digo, cualquier expresión cultural que se desarrolle por ahí más territorialmente que a lo mejor no están creadas las redes necesarias para que esa información de esos talleres, de esas expresiones circule. Entonces, bueno, un poco también es juntarnos para también que la información empiece a circular entre los propios hacedores de la cultura, por decirlo de alguna manera, y también para pensar un producto. Y después, otro de los puntos que demandaban era la cuestión de la capacitación y a través de la Unibarrial se va a presentar una propuesta de gestión cultural y comunicación y se les va a poner a consideración para que hagan los aportes y a través del programa de Universidad Barrial se puede ejecutar un curso anual. ¡Gracias!